Uno de los más dolidos por el fallecimiento de Eugenio Najera es el alcalde de la Municipalidad de Osa, Alberto Col. El jerarca se muestra devastado con la noticia, pues consideraba a Najera como un gran amigo y como un ser humano de grandes cualidades, al cual tenía muchos años de conocer. Muchos por este pueblo, por este cantón, desde el hospital, desde la juventud hasta el día de ayer que lo oí, siempre fue una persona dispuesta a ayudar. La verdad es que estamos muy dolidos, muy tristes en este cantón por la pérdida de un gran hombre. Col cuenta cómo recibió la noticia que hoy tiene impactado a una comunidad y a la dirigencia política de la zona. Uno de los compañeros me llamó y me dijo que había sufrido un accidente y que pudo salir, que le diga a la esposa, que es decir a mí, lo que había sucedido y que estaba muy fatal. Yo llamé al alcalde de Garavito y le pedí que por favor se apersonara al lugar y me dijera en qué podían ayudarnos para que fueran socorridos. Y el alcalde de Garavito me confirmó que era Eugenio de Najera y que todavía Murillo nos conoce a todos desde el final y sabe quién es Eugenio. Y el juez que me dio la noticia. Najera falleció a la edad de 59 años. ¡Gracias!